En Grupo Remax Iron nos hemos reunido con alguno de nuestros clientes. Este año 2020 les hemos ayudado a conectar con su nuevo hogar y su sueño de futuro. Listos para arrancar nuevos retos y una nueva vida que completar con pequeñas historias con las que escribir una gran novela. Les hemos preguntado lo que sienten, lo que desean y lo que esperan vivir estas navidades. Y esto es lo que nos han contado. Cambiar de casa es un proyecto nuevo. Entonces vas a un sitio nuevo, vas a decorar unos espacios nuevos, vas a tener experiencias nuevas, es un cambio de registro. Y nos fue muy bien porque al final, tras varias intentonas para conseguirlo y demás y visitarlo, pues al final conseguimos el piso. Y estamos aquí, pues, bien, al cambiar a esta casa bien, porque hemos tenido piscina y fuera de estas... Sí, hemos tenido un verano, la verdad que muy bonito, ¿eh? Y además estas casas a mí me han gustado desde, bueno, desde cría. Yo me acuerdo que venía de la playa y siempre miraba hacia estos chalés. Yo siempre he creído que las casas son paredes, ¿no? Dentro de las que vives, no hay que aferrarse a los espacios, pero evidentemente tus experiencias vitales van asociadas a las casas en las que vives. O sea que es el comienzo de una experiencia vital nueva. Seguir aquí todo el tiempo posible porque la verdad es que nos ha gustado mucho. O sea, en poco tiempo lo hemos hecho nuestra casa y estamos, la verdad, es que estamos súper a gusto. Y de cara a Navidad sí que es verdad que este primer año vamos a estar cada uno con nuestras familias, pero luego la idea es juntarnos aquí por lo menos el día uno y así. Y el resto de años es... Hacer alguna fiesta con los amigos que tenemos por el salón. Eso es aprovechar el salón y juntarnos todos. Aunque sea esas dos semanas, sé que sube un poco la cosa, ¿no? Y bueno, ni con Asun ya ni te cuento, ¿no? Se sube aquí toda la Navidad porque la gusta mucho, pero bueno, yo me dejo llevar en ese aspecto. Pues es una ilusión grande siempre, debe ser así, ¿no? Y pues para mí es la parte, la gran parte positiva del año. Y dirás, las primeras Navidades que pasamos en esta casa, ¿no? Pues fueron las de aquel año, ¿no? Que fue especial. Y esto es Grupo Remax Iron, un grupo de agentes, un staff, siempre trabajando para que las personas conecten con aquello que quieren, con sus objetivos, con sus sueños y sobre todo con aquello que realmente les hace felices. Queremos felicitaros el 2020 y lo vamos a hacer de esta forma tan original. Porque al final lo realmente importante es tener un hogar. donde celebrar, reír, compartir y disfrutar de los pequeños detalles que nos regala la Navidad. Todos los días del año. ¡Feliz Navidad! ¡Soy una que tal te berrión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!